Para mí lo que no le debe saltar a nuestra representante de la corona en Miss Universo es feminidad, clase, elegancia, esas cualidades que siempre se ha dicho, es difícil hacerse con ellas, es algo con lo que uno nace. Pero no nos olvidemos, somos mujeres por encima de todo y si hay algo que enamora, que embeleza y que cautiva, es ese saber estar, es no olvidar que somos mujeres por encima de todo, mantenerlas con posturas, ser coquetas y no perder ni un ápice de la elegancia, que es eso que al final consigue cautivar miradas y saber cuándo estás y cuándo te has ido, si no tanto ausencia, por algo será. Bueno, pues yo creo que es importante que la Miss debería tener seguridad lo que respecta como bailarín que soy, que tenga presencia, que sepa estar en la pasarela, tenga sentido del ritmo, que lo disfrute cuando se mueve sobre la misma y yo creo que es un factor importante a la hora de ser Miss. La Miss tiene que ser humilde, tener siempre los pies en la tierra, disfrutar el momento este y por supuesto dejarse llevar por los profesionales. Un beso y suerte a todas. Yo creo que la elegancia, el saber estar, la preparación y la actitud son factores súper importantes. Miss Universo tiene que ser una chica que luzca por sí misma, con ganas de trabajar e ilusión de aprender día a día. Yo creo que una Miss Universo, aparte de la belleza, que es lo más importante que se valora en este certamen, creo que algo fundamental sería que tuviese por lo menos dos o tres idiomas. Bueno, pues desde el punto de vista técnico, pues la verdad que hay que ser consciente de que hay un equipo detrás que se encarga de iluminación, de sonido y entonces ya tienen que ser conscientes de que le ponemos a nosotros unas pautas para que ellas evidentemente se muevan, resaltar su belleza, si están en el sitio adecuado y entonces nosotros desde nuestro punto técnico existimos también que colaboren con nosotros para facilizar nuestro trabajo. Bueno, aparte de un físico que obviamente se necesita en este tipo de certámenes, debe tener una personalidad fuerte que no solo le sirva para pisar la pasarela con seguridad, sino que también en la vida personal conseguir sus metas, es convencer a la gente de que realmente no es solo un cuerpo, sino también es una representante de su país y una buena embajadora. Para mí en el Miss Universo lo primero que tiene que es ser consciente de que su herramienta de trabajo es su cuerpo y su imagen. Por lo tanto, quiero decir que lo único que tiene que hacer es cuidarse, cuidarse la imagen a nivel de la estética, que es a lo que yo me dedico, que es un poco al cabello, a la imagen un poco en general, es hidratarlo, tenerlo siempre limpio, cuidado, las puntas bien selladas. Como encargado de la parte artística de esta gala, lo que yo creo que tiene que tener una candidata para ser Miss Universo es una capacidad de adaptación grandísima, prácticamente infinita, porque se tiene que adaptar a una gala, y entonces en una gala pueden haber coreografías, pueden haber números diferentes, y se trata siempre de que haya mucha originalidad, y aparte de sus actitudes, sus aptitudes, yo creo que lo que tendría que destacar sería la capacidad de adaptación. En mi opinión, un Miss debe tener un rostro muy fino, delicado, y su cuerpo debe tener unas proporciones que transmitan armonía. Pues sobre todo, que duerma sus ocho horas, que tenga una vida saludable, que se ideate bien por fuera y por dentro, que en el caso del maquillaje, que menos es más, que explote más una belleza natural, y sobre todo que sean ellas mismas y que disfruten de la experiencia. Pues para mí una buena Miss Universo España, lo que tiene que tener es alma. Alma, sí, os voy a decir por qué. Os van a decir que tenéis que ser guapas, que tenéis que estar bien preparadas para hablar en público, que tenéis que tener formación, pero si todo eso funciona, pero luego a la hora de la verdad no se fijan en vosotras, no servirá de nada. Tened en cuenta que en Miss Universo están las mejores de cada país. Todas son guapas, todas saben hablar, todas tienen presencia, pero solo una tendrá esa cosa especial que hará que todos los ojos se fijen en ella y que hará que todo el mundo sepa que esa es la mejor preparada. Eso no se enseña ni se aprende, eso se tiene o no se tiene. Ese alma especial, ese sentimiento, esa fuerza en la mirada, eso es lo que tiene que tener la candidata ideal. ¡Suscríbete al canal!